ay una vez más en resident evil 2 el día la bueno la otra vez no no sabía dónde chinga estaba la cosa es este la cortadora de cadenas entonces me la paso un buen rato como habrán visto buscándola venir porque me quedé pegado con lo del demo y pues vale verga pero bueno ya sé que es avanzando y veamos qué es el día de hoy vamos a bajar un tantito el audio al juego vamos a poner todo bien chévere bien bonito todo bien suculento aleja ok vamos a cambiar las opciones de juego el sonido trabaja de las voces está bien música vamos a poner los 60 efectos al 60 señor de salida sido amplio listo se ha guardado los las opciones de abril es que luego a veces ni siquiera me escucho y aquí vamos ok ya pagamos todo acá en cuál es mi inventario bien y después corta cadenas regresaré y haré una pequeña búsqueda aquí es donde me había quedado ahí está la corta cadenas bien sería prudente salvar la partida pero soy pendejo así que no lo haré hay alguien aquí hay alguien aquí bien ok ahorita vamos ahí quiero mi escopeta hay o no hay que esperar a este MotoD ok sumbale cabrón sumbale cabrón sumbale 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 sumbame 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 as paraiqué Lord se abre hay necesito la ganzúa Voy a salvar Siguiente ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, balas Ok, es bueno que haya regresado Porque a veces hay cosas que Vi en la demo y que no vi acá Ok La pantalla no solo te indicará tu ubicación actual Entornos de meneos, ella verás Y que hayas encontrado que no hayas recogido Ok Ok, caja fuerte Candado Pólvora ¿Y qué pedo? Ok, ahí puedo ir con el cortacadenas Uno de estos hijos de Su chingada madre Me va a pegar un susto porque se va a levantar ¿Llevo bien de munición? Sí, creo que sí A ver, aquí Hola, joven Adiós, joven Dije, adiós, joven No, no, no quiero besito No quiero besito Gracias Bien Aquí Vamos, vamos Cortacadena Haz tu magia Listo De hecho El día de ayer Bueno, el día de ayer El día que hice esa onda Tuve que Editar el video Porque si me había tardado Porque si me había tardado un chingo Un chingo Pero un chingo Haciendo todo eso Porque yo andaba Pendejo Que la cortacadena Estaba en el lugar Idiota Adiós Tú no te levantes Uy, güey Hola, joven Poli Le falta una mano No soy resistente Pero Usted no me va a poder echar una mano ¡Ah, mierda! Que no quiero besos Chingada madre Requiere mi atención Tendré que echármela Si no Me va a dar pito Todo este asunto Ok Y con el cortacadenas Otra vez Bien Ay Veo que están comiendo Yo solo vengo Por las balas Amigo Bueno Adiós ¡Cabum! ¡Verga! ¡Oh, que la canción contigo! Vale Ah Super Así que por esto Me vine a lastimar A ver ¡Chinga tu madre! Ok No se me avienten Al esparto Su madre Con la escopeta ¿Qué les dije? ¡Oh, la virga! Bien ¡Ajá! ¡Idiota! Vámonos Ok Ya apagamos el fuego Ya traigo mi escopeta Ahora sí Voy a salvar La fucking partida Guardando el contenido De la partida Bien Aquí Sal Bueno Escena de video Mientras no me salga El puto de Nemesis Todo está bien No me mires así ¿Vale? No estoy infectado No te vamos a curar No, 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 no ¡Espera! ¿Qué has hecho? Estaba infectado Podría haber estado infectado Los stars son así de blandos No me extraña que hayan muerto casi todos ¿Qué pasa contigo, VCS? ¿Y matando a los tuyos? Iba a transformarse ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? A la puta Vuelve a la estación de metro No necesitamos a alguien como tú Entorpeciendo la operación Ok Registro 92 12 A la mierda La cárcel La operación de Umbrella Me acaba de contratar Vale Supongo que voy a seguir a este bastardo Porque Si no, no hay manera Ok Esto es Esto es deprimente Yo Mi hermana Vale Ok Zombie Amigo No te vayas a mover Dice Nota de suicidio De un VCC Ah Vale No me importa Que sea la última vía de escape Tan solo espero Que mi cuerpo no se vuelva a levantar Después de apretar el gatillo Yo también espero lo mismo, amigo Yo también espero lo mismo Una nota Nota de electricista Generadores públicos Provistos por el gremio De electricistas Raccoon City En varias partes De la ciudad Si les hace falta Pero tengan en cuenta Que estos generadores Son de muy alto ventaja Si alguno resulta golpeado O si les Disparase Cualquiera esté cerca Podría ser electrocutado Entendido Si veis el generador Soltando chispas No os acerquéis No hagáis nada Estúpido La seguridad es lo primero Si alguien Un generador estropeado Tengo un montón Para vender Cosas que todo esto Ya se acabe Os haré incluso Un descuento Vuestro vecino Sam el electricista Vale 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 Gracias Sam el electricista Me has ayudado un buen Porque ahora creo que Ya se que hacer Cuando vengan Estas madres Bang En los generadores Directos Ah pues ahí se Como ese Bien Bien Bum Ajá Estúpido perro Eso Fue fácil Easy perro Easy Maldito perro Iconi Perra Iconi Exacto 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 Vale Como estoy Necesito atención Ok Mientras Mientras no pasen De ahí Todo está bien Recuerdo Ok Tengo que ir Pero puedo revisar El lugar A ver que encuentro Puede que encuentre Una hierbita Por acá Wow Que sea hierba Que sea hierba Descartar Son solo dos balas Así que Listo Un poco más por acá Hija ¿Quieres una galleta? Vamos a entrar Ay Acá hay un zombie Hola Ok Esto me recuerda A los A los Al capítulo de Leon En Resident Evil 2 Las taquillas Ok Ah Genial Necesita ganzúa Vale Ah ya Chiquen A sumar A los dos Uh Derrotaste A dos zombies Con una única bala Bien Ok Nota Jefe de la estación Activen Activen Los cuatro Interruptores Cuanto antes Cuando lo hagan Activen El interruptor principal Solo para reactivar El sistema Vale 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 Una riñonera Bien Ok Eso ahorita Lo guardo Expandiendo Expandiendo El inventario Ok Pólvora de calidad Vienes para acá Granada Tú te vas para allá Creo que a ti No te voy a necesitar Ahorita Así que Vamos a Observar La escopeta Bien Vamos a Ok Este Ah Cómo se activan Estas cosas Voy a salvar Aunque haga un chingo De saves Es mi primera vuelta Y no sé Ni qué pedo Al chile Resident Evil No es uno De los juegos Que yo haya O sea Si lo jugué En mi infancia Pero no es algo Que me haya acabado Porque ya Me daba un chingo De miedo En fin En especial Cuando Salí ese Men Que peste Ok Esto no es bueno Me están dando Muchas cosas Hierbas Funcionan Gusanos Yo tenía Yo tenía Como usamos Bastantes Ven Ven Hija Si hay Muchas hierbas Me están dando Balas Es salto Y seña De que algo Se viene Algo culero A la mierda Ok Examinemos Ahí está Una Gansúa Ah Vientos Ahora con esto Ya puedo Ya puedo abrir Las puertas Que no podía abrir En Raccoon City Puedo abrir Ahí Pero Quiero abrir Las otras puertas A ver Ok Los zombies Ya no están acá Eso no es bueno No es para nada bueno Ok Ah Balas Vientos Ya voy Ya voy Hija Ya voy Creo que Creo que Se le cayó Su mamila Ok Los perros No están acá Voy a regresar Y voy a Gansuar Todo lo que pueda Gansuar Para regresarme Ok Voy a Gansuar Todo lo Todo lo que vi Que tenía que Gansuar Y de ahí Ya voy a Salvar Aquí Uh Super Ok ¿Qué vamos a Guardar acá? Uno de estos No Vamos a Guardarla Esta Porque Es más Importante Bien Ah Genial Justo Ahora Viene El señor De los comerciores De sandías No me Vayan A pegar Un susto Pinche Son mis hijos De su Mio La virga Primero Que te estoy Diciendo Mamón Bueno Te mueves Lento Así que Ah Ahí Quédate Ahí está Qué pedo Ya Muérete Chingada Madre Listo No se No se Levantar Ahorita Un Pedo Bien A ver Acá está La otra Caja Bien Todos A ver Qué Tienes Una Gema Gema Encajar En Algo Qué Es Esto Muñecos De Mr. Charlie Dice Ok Espero Prágil Evite Golpearlo O dejarlo Caer Pum Pum Ah no mames Miren esa referencia Megaman Nada más Venía por eso Chale Qué estafa Hola Adiós Hola Dije Hola Chingada Madre Dale Que la mamada Te mamas Donde me mates Te mamas Donde me mates Voy a ver Si no hay Nada más Acá Para Chingazo Madre Le voy a Partir el culo A estos Güeyes Ok Voy a Acá voy a Guardar la partida Porque Pues ya Mi hija Ya se puso Bélica Así que Pues nada Hasta la próxima Por la sombrita Y Ya Adiós